El nombramiento de los nuevos directores territoriales de Ingesa, Jesús Lopera y de Educación, aún por concretar, será efectivo la próxima semana. Según ha podido saber, Ceuta Televisión se está pendiente de una serie de trámites burocráticos y de las firmas del subsecretario de Estado competente para oficializar los nombramientos de dos de las áreas de gestión de más contenido político en Ceuta. La toma de posesión de ambos se produciría con carácter inmediato, aunque se desconoce si habrá una ceremonia formal o directamente se incorporarán a sus despachos. La situación en la que se ha producido el relevo en el Gobierno, prácticamente en pleno verano, ralentiza considerablemente estos trámites. De momento no se mueve ficha públicamente. Más allá de que Jesús Lopera fuera anunciado en rueda de prensa por la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, a preguntas de los periodistas, no hay ninguna noticia en Educación. Circula sin confirmar, pero con bastante fuerza, el nombre de Javier Martínez, inspector del Ministerio, como relevo de León Bendallá.